y el espíritu santo me lo sé porque los dones son irrevocables levanta la mania yo no estoy diciendo que te vaya a pecar yo no estoy diciendo que te aparta ahora yo no estoy diciendo eso pero sabe algo aunque tú caigas aunque tú falles pero dios dice no te vas porque yo estoy contigo la biblia dice siete veces cada es justo siete veces dios va lo levanta la biblia dice mira no quedará un gusto porque dios lo va a levantar cuántos a su nombre mira lo que dice es aquí que todo lo que se nos ha contado a mí pero cuchillencia de esta hora buscará lo que te hace en la tierra que está haciendo la guerra el vecino que te está haciendo la guerra pero oficial que te está haciendo la guerra a que te está haciendo la guerra a que te canta mejor que tú o que se que canta mejor que tú que te está haciendo la guerra a que que se que que toca mejor que tú que te está haciendo la guerra que se que te tiene ministerio para donde que tú déjame decirte o que aquí va a competencia el abuelo ahora no indiscriminado e yo 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 Aquello que está hiriendo Por corazón Porque aquí hay gente hoy Que le han dicho Señor ya no puedo más con estas circunstancias Aquí hay gente hoy Que le han dicho Señor Si tú no haces algo conmigo Yo no sé qué va a pasar Aquí hay gente hoy Que le han dicho Señor hasta aquí yo llego Estoy a punto de rendirme en este caminar Estoy a punto De entregar lo que tú pusiste en mis manos Aquí hay gente hoy que están diciendo Ya no puedo más con esto pastora Aquí hay gente que tiene el corazón herido Y no estoy hablando de ahora De años De años Y no han podido sanar esa herida Sacaba su cama Aquí hay gente Y el Espíritu Santo me revela No tengo que haber mucha lengua Pero aquí hay gente hoy Que le dijeron Señor Yo estoy buscando una palabra Porque mi matrimonio está a punto de romperse Señor yo estoy buscando una palabra Porque yo no puedo más con esta situación que yo llevo Señor Señor Yo necesito una palabra Porque en medio de la circunstancia me siento solo Señor yo no sé qué va a pasar con esta circunstancia que yo estoy pasando Señor Señor Hasta aquí llegué Me déjame decirte algo El Espíritu Santo hoy te está diciendo no temas ¿Qué es lo que te está haciendo la guerra? ¿Qué es lo que no deja que tú puedas crecer? En el Espíritu Porque no solamente hay guerra Entre hermano y hermana Entre ser humano hay una guerra espiritual terrible Y yo sé que Dios está hablando aquí en esta tarde Otro día les pedico corriendo No se preocupe Otro día Otro día Otro día vengo Ya yo sé dónde están Y les pedico corriendo Pero Dios me dio esta palabra para esta iglesia en esta noche El tiempo de que tú entiendas De que tú no estás solo Ponle un micrófono allá ¿Dónde está el técnico? Vente balón La baja El tiempo Póngase de pie a la iglesia El tiempo de que tú entiendas Que Dios está aquí Tú vas a buscar aquello que te están haciendo la guerra Pero no lo vas a descontar Porque Dios está contigo mi hermano Iglesia Prepárate para lo nuevo que viene Pastora Prepárese para lo nuevo que viene Estás aquí por un tiempito Dice el Espíritu Santo Porque si te mantienes fiel Yo me mantengo fiel contigo Hay promesas que no has visto Todavía Pero se están acercando Dice el Espíritu Santo Viene guerra como nunca A la cama Viene una batalla como nunca Y te estoy vistiendo Y te estoy confirmando Lo que ya te he dicho A ti personalmente Dice el Espíritu Santo Viene guerra como nunca Dice Jehová Fortalecete mujer Mira En ayuno y ovación Dice el Espíritu Santo Fortalecete Dice Jehová Mira Se van a levantar como nunca Es contra de ti Dice Jehová Y muchas puertas Se van a cerrar Dice el Espíritu Santo Pero no te preocupes Dice Jehová Porque yo voy delante de ti Dice el Espíritu Santo Mira Y después de esto Voy a hacer algo grande Dice Jehová Te voy a levantar Con una acción mayor Dice el Espíritu Santo Porque después de esto Voy a comenzar A mí Dice el Espíritu Santo Seguir sin tu vida Señor Y la fortalece De mujer Seguir sin desayunar Otra vez Este mensaje Era para ti Dice Jehová Me lo estabas pidiendo Señor Un camisierbo Un camisierbo Yo necesito una parada Permítate la traje Le dejo No temas Porque viene algo Moreroso Dice Jehová Seguir sin desayunar Seguir sin desayunar Seguir sin desayunar Cosa cuantitua Señor En el nombre de Jesús Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Seguir sin desayunar Seguir sin desayunar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Seguir sin desayunar Gloria a Dios Todo el que necesite la oración Poder pasar a la tarde Tito el nombre de Jesús Que el nombre está bien Gloria a Dios Si hay alguien que necesite la oración Que el nombre está bien Amén No importa cual sea tu problema Amén Puede ser que estés pasando por el desierto Gloria a Dios Que te sientas solo Que te sientas sola Que sientas que tu problema No tiene solución Bendito el nombre del Señor Pero el Señor En esta hora Ha venido a hablar a tu vida Bendito el nombre de Jesús Cristo Amén Bendito el nombre del Señor Que ha venido a decirte el Señor Que en medio de la prueba En medio del desierto En medio de la dificultad Él está contigo Bendito el nombre de Cristo Jesús Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Gloria a Dios Vamos a ver para después Pasa ahora Vamos a ver para después Páselo vuelta No la alcala está bien No te pago Yo sé que aquí hay gente Que necesita la vación Yo sé que aquí hay gente Que necesita la vación Pase, pase, pase Acabas 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 Porque esperaba un mensaje Me encanta Pero Dios le da No te pago nada Pero Dios así No te pago en esta noche Usamos Tienes cuenta Para dar una ministra De esta noche Seguido Y pase, pase, pase Y pase, pase, pase Y pase, pase, pase Señor, seguir sin que no hay nada, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar. Señor, seguir sin que no hay nada, no hay que pasar, no hay que pasar. Señor, seguir sin que no hay nada, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar. Señor, seguir sin que no hay nada, no hay que pasar, no hay que pasar. Señor, seguir sin que no hay nada, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar. Señor, seguir sin que no hay nada, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!